Llegan los carnavales. Una gran fiesta en la que no puede faltar un buen disfraz. El maquillaje puede ayudar a transformarte. ¿Quieres algunas ideas? Desde los clásicos infalibles como Pirata o Mimo hasta los más originales como Piruleta, Mariposa o Sirena. Apunta las claves para deslumbrar con tu disfraz de carnaval. Lux de maquillaje para disfrazarte en carnavales. Arlequín. Si tienes tu disfraz de arlequín pero no sabes cómo pintarte, pinta el rostro con rombos blancos y amarillos, los labios rojos y enmarca la mirada en negro. Coloca encima la máscara y... ¡Listo! Mimo. Pinta el rostro con pintura blanca y los labios de rojo intenso. Ponte una flor en un costado del pelo a juego con los labios. El look Mimo se completa con una camiseta de rayas negras blancas, boina negra y guantes blancos, de terrorlocks de miedo para transformarte en criatura de la noche. Bruja, vampiresa, araña, muñeca siniestra. Piruleta viva el color. Hazte con una maxi piruleta gigante y copia todos sus colores. Pinta la línea inferior de los ojos en blanco verde azul, el párpado móvil en lila rosa, el párpado fijo en naranja y amarillo sobre la ceja. Pinta los labios en rojo y las uñas en verde flúor. Pavo real. El maquillaje de pavo se consigue dibujando alrededor de los ojos a modo de máscara un borde con picos de color negro, y pintando el interior en una escala gradual de color desde el verde, amarillo, naranja hasta rojo, los labios van en rojo. No pueden faltarte las plumas para completar el look. Pirata te proponemos dos looks, con pañuelo anudado a la cabeza o gorro con símbolo de calavera. El maquillaje se caracteriza por unos ojos muy marcados en negro. Puedes dibujar en tu mejilla una calavera o una cicatriz con pintura negra. Y no te olvides de los complementos, garcio, espada, parche en el ojo o incluso un gracioso loro de peluche en el hombro. Ochentero pelo afro con maxi gafas de sol, pendientes de aro y colores chillones. En la foto el maquillaje apuesta por el rosa chicle en ropa, complementos y labios. Si no quieres comprar peluca puedes ponerte el pelo afro tú misma. Leopardo El look leopardo tiene dos puntos claves, una mirada felina y bodypainting salvaje con motas en la piel. Para ello, juega con las sombras marrón amarillo y remata con eyeliner negro. Gata pinta la bola de la nariz y bigotes con pintura negra. Pinta los ojos y labios en rosa. Los complementos son peluca rosa, diadema con orejas de gata y gargantilla de bolas. Puedes añadirle un cascabel, barbie el look muñeca es un todo al rosa, ropa, pulseras, gomas para el pelo. Pinta tus ojos, labios y coloretes con rosa. Aplícate una base de maquillaje clarita y dale brillo con toques blancos. La peluca rubia platina es indispensable, un lanza pompas de jabón te dará el toque muñeca que faltaba. Sirena Conviértete en la princesa de los mares con una peluca azul a juego con el maquillaje. Pinta tus ojos en azules y deja el resto de la piel en tono nude y los labios nacarados como perlas. El toque marino lo dan los complementos con collares de conchas, estrellas de mar para el pelo. Ninja una vara, de lucha, un mono negro con gorro y ve lo que solo dejen al descubierto tus ojos. Crea una mirada desafiante con sombras brillantes moradas y delinea el ojo con púrpura y negro. Nadie se atreverá a retarte. India tus colores son el negro combinado con dorado. Llénate de pulseras metálicas y pegatinas para colocar entre las cejas y sobre ellas. Ponte en la cabeza un adorno plateado que caiga sobre tu frente, y encima una túnica negra con la que puedas cubrir parte de la cara. En este maquillaje los ojos son los protagonistas, píntalos en negro con toques dorados y plata en el lagrimal. Geisha para el look Geisha pinta tus ojos en bicolor, mitad rojo y mitad amarillo y los labios en rojo dando forma de corazón. Tus complementos son un kimono, zuecos de plataforma estilo oriental, sombrilla japonesa y el pelo recogido en un moño alto. Mariposa dibuja un borde alrededor de los ojos dando forma de alas de mariposa, para ello usa pintura amarilla, verde y borde negro. Decora tu pelo con mariposas de colores o con una gran lazada. Flor, ¿te gustaría ser la flor sobre la que se posan las mariposas? Ponte maripositas en el pelo y en el resto de tu ropa cose o pega flores de colores. El maquillaje floral de la foto se basa en el morado combinado con malva, naranja y verde para dibujar flores alrededor, de los ojos y para crear un arco iris tricolor en los ojos que se completa con unas pestañas postizas ultra largas. Planta sencillo pero original Solo necesitas para tu maquillaje pintura verde, haz una franja ancha horizontal alrededor de tus ojos, lleva un vestido verde y pégate sobre el hojas verdes de planta, póntelas también en el pelo. Elfa o ninfa Para ir de elfa de los bosques tu color es el verde, viste y pinta tus ojos, tus uñas y tus labios de este color. Alrededor de los ojos, por las manos y el cuerpo puedes dibujar tallos de plantas con pintura verde. Para ir de ninfa del agua tu color es el azul, ponte una peluca azul con flores, conchitas. Y pinta tu cara con diferentes tonos de azul, combinados por ejemplo con amarillo, dando forma de gotas u ondas. Otoño-invierno maquillaje otoño, tu color es el marrón. Engancha hojas de tonos marrones y amarillos en tu pelo y en tu ropa. Puedes colgarte unos pequeños limones de un costado para darle un toque gracioso. El maquillaje de ojos combina verde y rosa, aunque también puedes usar sombras marrón-amarillo para el look otoño al maquillaje invierno. Tu color es el plata. Ponte ramas y bolitas plateadas en el pelo, pinta tus ojos con sombra gris-plata y remarca con negro. Pinta las pestañas con máscara de color blanco para dar un efecto hielo. Adorna tu piel con brillantina plateada. Pájaro-transfórmate en un ave con este maquillaje artístico con ojos ahumados en negro y postizos de plumas para tus pestañas, cejas, cabello, pendientes. No te olvides de los complementos de disfraz. Una peluca, unas uñas o pestañas postizas, unos colmillos o lentillas de fantasía. Puedes transformarte. Crea un look de maquillaje de impacto. En la galería de fotos vemos 20 looks de maquillajes de carneval que te servirán de inspiración para tu disfraz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!